Eres parte de mi vida, la vida no va a ser Y ya voy con tus besos y mi amor Caminaremos un mismo camino Yo sé que te ves una ilusión Que hiciste en tu vida un amor Y sé que yo nunca me rendí No sé de mí o no quiero darme Porque estás en mis sueños, en cada rincón En mis pensamientos, en mi sensación Porque eso lo sé, es lo que me diste Eres parte de mi vida, la vida no va a ser Y ya voy con tus besos y mi amor Porque estás en mis sueños, en cada rincón En mis pensamientos, en mi sensación Porque eso lo sé, es lo que me diste Y ya voy con tus besos y mi amor Y ya voy con tus besos y mi amor Y ya voy con tus besos y mi amor Y ya voy con tus besos y mi amor